Seguros de que Dios escuchará nuestras peticiones, Señor, los ponemos ante tu presencia, los disponemos a orar en este momento. Para darte gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más que los has dejado anochecer. Te pido por cada uno de mis hermanos, por toda aquella persona que vaya a ver este video, y juntos vamos a rezar esta oración. Dile a Dios antes de dormir. Querido Dios, en este momento de silencio y reflexión, antes de dormir, quiero darte las gracias por todas las maravillas que has puesto en mi vida, por los momentos felices y los desafíos que me han hecho más fuerte. Te pido que me acompañes en mi sueño y en mí de la paz y la tranquilidad que necesito para descansar bien. Por favor, ayúdame a ser una mejor persona cada día, a mostrar compasión y amor por aquellos que me rodean, a perdonar y a pedir perdón cuando sea necesario. Y a recordar que siempre estoy bajo tu protección. Cuidados, gracias por todo lo que haces por mí. Te amo y confío en ti, amadísimo Padre Celestial. Seguro de que Dios ha escuchado esta oración. Gracias Padre Celestial por permitirlos darte gracias. Y toda aquella persona, Señor, que vaya a ver esta linda oración, te la pongo en tus manos, Señor, pero también te pongo a aquellas personas, Señor, que hoy se han olvidado de ti. Te pongo a aquellas personas, Señor, que están postradas en un hospital, en una cama de hospital, en su casa, donde sea que se encuentren, Señor, te pido que toques ese dolor. Que estés con sus familias, Señor, le acompañes siempre en su dolor. Por todos aquellos, Señor, que no te conocen, por todos aquellos, Señor, que están lejos de ti. Que tú les ayudes, Señor, y les señales el camino de la verdad, que eres tú. Amén.